La patata mística Carta de rareza común Esta carta me encanta Su expresión es chistosa Su barbilla me recuerda a Peter Griffin Y la reinterpretación de una carta usada En su época Estoy hablando de él Muy buenos días a todos mi público latino Te doy la bienvenida al canal del Doctor 45 Para disfrutar de un nuevo video Hoy veremos El análisis de Pesadilla Fantasma O Phantom Nightmare En su título en inglés Una expresión novedosa Te contaré las increíbles curiosidades De las cartas que aparecen en estos Oscuros sobres Además te voy a mostrar todas las cartas De interés para el coleccionismo Este nuevo producto nos trae cartas Relacionadas con el Guardián de la Reja Un monstruo de la era clásica Que también tuvo su aparición en Yu-Gi-Oh! GX Y que por fin veremos El soporte de esta aparición poco conocida Horus Un clásico arquitipo que recibió nueva vida Con varios monstruos de nivel 8 Que giran alrededor del arco fuego del rey Y por supuesto La carta de soporte para Yu-Gi-Oh! El espíritu guardián del protagonista de Yu-Gi-Oh! Y todos esos grandes arquetipos Y más que veremos durante el video Además te voy a mostrar todas las interesantes referencias Del arte de las nuevas cartas Y su conexión con la serie clásica de Yu-Gi-Oh! Así como las cartas perdidas en el tiempo A las cuales hacen referencia Seguro te gusta esta endémica Así que te comento que está disponible El video análisis y las curiosidades de Maze of Millennium La anterior caja que vio luz El pasado mes Primero te voy a contar la carta de cuarto de siglo Que es la ya conocida Magos de Lazos y Unidad Cuyo arte es obviamente una referencia Al mago oscuro y al mago oscuro La carta sale en conmemoración De los 25 años de la franquicia Y ha presentado variaciones en el color del fondo De las diferentes apariciones de la carta Siendo fondo verde para Dolores Nexus Amarillo para Age of Overlord Rosa para Phantom Nightmare La expansión que hoy te voy a mostrar El arquetipo de las aromas Estas plantas que generan efectos Alrededor de los puntos de vida de los jugadores La primera es Aromalia Rosalina Esta nueva carta aparece en el arte de Aroma Blend Carta de reza rara Por cierto aprovecho para decir que En esta carta mágica de Aroma Blend También aparece Aroma Mario Carta perteneciente a Causa Impact Originalmente lanzada en 2019 Después tenemos Aromalia Magnolia Esta bella carta de fusión Aparece en el arte de la carta trampa Aroma Healing Carta de reza común Magnolia comparte viñeta con otro monstruo de este deck Del arquetipo Aroma Lily Rosemary Carta de reza ultra Y su link 3 Ya que estamos hablando de Aroma Lily Rosemary Una curiosidad sobre esta planta Es que es una versión oscura de la clásica Rosemary Carta de reza ultra Perteneciente a Choque de rebeliones Originalmente lanzada en agosto de 2015 Esta carta también es una versión link De la carta sincron Aroma Serafi Rosemary Carta de reza rara Perteneciente a la invasión de venganza Originalmente lanzada en noviembre de 2016 Comenzamos con unas cartas que me gustaron mucho Y todas tienen referencias con los rituales La primera de ellas es Esta chica La oradora Carta de reza secreta Este simpático personaje que posee 50 puntos de ataque Y 250 de defensa Aparece en una gran variedad de cartas Relacionadas con los rituales Voy a aprovechar para mostrarte esta orienta comparativa Y primero te voy a contar Que aparece en la carta ritual Novak's Ryer Carta de reza rara Perteneciente al Tournament Pack 2ª edición Originalmente lanzada en octubre de 2002 Esta carta invoca por ritual a Skull Guardian Carta de reza rara De la misma expansión que la anterior Menciona este monstruo ritual Porque también recibió una reinterpretación En la expansión de hoy Skull Guardian Protector of the Voiceless Voice Carta de reza ultra Law y el Skull Guardian Aparecen juntos en la carta mágica continua Barrier of the Voiceless Voice Carta de reza super De la expansión de hoy Siguiendo con la aparición de Law Tenemos múltiples relaciones La primera de ellas es El Hypno de la Luz Carta de reza común Perteneciente a Duelis Aliens Originalmente lanzada en agosto de 2008 La carta virtual donde aparece La iglesia donde suele aparecerlo Además con esta última carta Se invoca Seraphine Queen of the Dragon Carta de reza ultra De la misma expansión de antes Y la razón por la que menciona esta carta Dragón Es porque también recibió una reinterpretación En esta expansión Zafira Dragon Queen of the Voiceless Voice Carta de reza ultra Prácticamente le lanzaron el rayo Guaifunicador al dragón anterior Y también tiene su aparición En una carta ritual Praise of the Voiceless Carta de reza común De la expansión de hoy Continuando con las cartas relacionadas con Law Seguimos con más cartas rituales Primero tenemos Spirits of Blazing Carta de reza común Que pertenece a la invasión Vengante Originalmente lanzada en noviembre de 2016 La carta muestra a Law Dentro de la iglesia que te mostré anteriormente Y que es la responsable de invocar a Zauravis Anzen Dragon De ritual Que seguramente ya lo ves venir Que también tuvo su reinterpretación En esta expansión de hoy Se trata de Zauravis El dragón Zafi Carta de reza super Que por el momento No tiene versión de carta ritual O mágica Pero si comparte arte Con la queen que reciente mostré En una carta llamada Radiance of the Voiceless Carta de reza común Que muestra las nuevas reinterpretaciones De los dos rituales de efecto Y sus versiones originales Tras ellas Comenzando con las cartas Del guardián de la reja Tenemos La carta mágica Elemento oscuro Carta de reza común Que salió en esta expansión Esta carta vio su origen En el episodio número 11 De Yu-Gi-Oh! GX Donde los hermanos Para y Doha Fueron esta carta En este temporada La siguiente carta Obviamente tendría que ser El guardián de la reja oscuro Carta de reza común Perteneciente a esta expansión Carta repotente Que fue el jefe final Del ya mencionado capítulo De GX Con estas dos cartas Queda casi completo La aparición moderna De todas las cartas Que usaron Para y Doha Tanto en la serie clásica Como en GX Viajando directamente Al antiguo Egipto Tenemos a Horus La deidad del fuego oscuro Carta de reza secreta El monstruo que le da nombre Al apetipo Es una clara reinterpretación De Horus El dragón de la llama negra De nivel 8 Carta de reza ultra Perteneciente a la expansión Alma de doblista Originalmente lanzada En octubre de 2004 Este dragón Que me gusta mucho Tuvo su aparición En el episodio 168 De Yu-Gi-Oh! GX Comienzan los duelos De graduación Neus vs Horus Donde un miembro Del dormitorio Obelisco azul Tiene un duelo Con Jeden-Yuki Que Horus También cuenta Con su versión oscura Continuando con las cosas Egipcias Tenemos El muro de la tumba Del faraón Carta de reza super En el arte de esta carta Aparece la versión Del antiguo Egipto De Me and the Boys Que aparece Horus Y todos sus compas La bendición de Horus De reza ultra El guía de Horus De reza super Gloria de Horus De reza secreta Y la protección De Horus De reza super Todas pertenecientes A la expansión Age of Overlock Originalmente lanzada En octubre de 2023 Siguiendo con las curiosidades Tenemos A una de mis cartas Favoritas De esta expansión Mementlan Chartley Los fans más casuales Te dirán Que es solo Un curivo Más del montón Si eres observador Sabes que los monstruos De momento Están basados En monstruos Vanilla Que han quedado olvidados A lo largo De los 25 años De juego Y esta extraña Mola de pelos Es la versión De momento De Wretch El fantasma Del ático Carta de reza común Perteneciente a Tournament Pack 8 Originalmente lanzada En abril de 2006 Personalmente recuerdo Esta carta Porque soy fan De los monstruos Vanilla Y creo recordar Que salió En algún juego Viejo El escuadrón De paracaídas Goblin Es una versión Nueva De las clásicas Cartas de la fuerza De ataque Goblin Que han tenido Un montón De versiones Diferentes Además De que uno De los aviones Que aparece En esta carta Es Goblin Bear Carta de reza común O ilusionista Esta carta Tiene 4 estrellas Y 2000 puntos De ataque Y 0 de defensa Lo cual es El máximo De ataque De los monstruos Vanilla Que se pueden invocar De manera normal Estas mismas Características De ataque Defensa Y nivel Son compartidas Por 9 tipos De monstruos Entre los cuales Están Los dinosaurios Zombies Etcétera Etcétera Así que Podríamos decir Que es la versión Ilusionista De estas cartas Master of Ham Carta reza común Este hamster Está prácticamente Haciendo cosplay De cocodrilo Jim Personaje De Yu-Gi-Oh GX De la temporada 3 Este arqueólogo Que tenía De mascota A su cocodrilo Que la mayoría Recordará Por usar un deck Lleno de universitarios Que tienen estudiando Más de 10 años Urban Fusion Carta reza común Es la versión De polimerización Para el arquitecto De los terrestres De los cuales Ya hablé Anteriormente En el video De Mace of Millennium Que tienen disponible Para que vean Todas las curiosidades De las cartas De esa expansión Además La siguiente carta Tiene un arte tremendo Estoy hablando De Mutamorfosis Carta reza secreta Que tiene en su arte A Valter Oscuro el Terrible Carta reza super Perteneciente A Legacy of Darners Originalmente lanzada En junio de 2003 Valter Se está convirtiendo En el ciber dragón Carta reza super Perteneciente a la expansión Revolución cibernética Originalmente lanzada En agosto 2005 Este arte Es una referencia Directa Al efecto De la carta En sí Que permite Tributar Un monstruo En fusión E invocar Un monstruo Del mismo nivel Desde el Si el nombre De Mutamorfosis Te suena a algo Déjame decirte Que estás en lo correcto Porque esta carta También es Una reinterpretación De la clásica Carta Altamente prohibida Llamada Metamorfosis Carta reza común Perteneciente a la expansión Partial del faraón Originalmente lanzada En julio 2003 Y en cuestión de efectos Hace el opuesto Tributa a un monstruo Normal E invoca una fusión Del mismo nivel Y claro Niden Yuki Usó esta carta En múltiples duelos A lo largo de su serie La siguiente carta De reza rara Tiene en su arte El trono de Aluver Carta reza super Perteneciente a la expansión Cyberstorm Atses Originalmente lanzada En mayo 2003 En el arte de la carta También aparece La máscara que porta Aluver El bufón despio Carta reza secreta Perteneciente a la expansión Damp of Majestin Originalmente lanzada En agosto de 2021 Terror of Afterruth Carta reza super Esta carta muestra Una versión adulta De flores rojas De Bajo raíz Carta reza ultra Perteneciente a la caja De Duel de Majestator Originalmente lanzada En octubre de 2019 Que buen producto Fue esa caja Enjambre de 100 pies Carta reza común Esta carta de insecto Tiene una similitud Con otras dos cartas Enjambre de tipo insecto La primera es Enjambre de escarabajos Carta reza común Perteneciente a la expansión De guardián del farcón Originalmente lanzada En julio de 2023 La segunda carta Es Enjambre de langostas Carta reza común De la misma expansión De la anterior carta Estos tres monstruos Insecto Tienen efectos Relacionados Con el volteo También cabe decir Que existe Swamp of Crow Que también podría entrar En este grupo Por el nombre En inglés Y por efecto Ya no es un insecto Siendo una bestia voladora Exib Force Carta reza común Es un gustazo Para los amantes De utopía Primero El monstruo Que aparece en el arte Es número S39 Utopía Tanto el monstruo Como la nueva carta mágica Están basados En cartas clásicas Concretamente En el utopía De toda la vida La carta mágica Invenation Force Carta reza rara Perteneciente a la expansión Retorno del Dorista Originalmente lanzada En agosto de 2012 La patata mística Carta reza común Esta carta Me encanta Su expresión Mechistosa Su barbilla Me recuerda A Peter Griffin Y la reinterpretación De una carta usada En su época Estoy hablando Del tomate místico Carta reza rara Perteneciente a la expansión Major Ruler Hoy día Es Perruler Estas dos cartas Tienen efectos similares Solo cambiando El destruir por batalla Por destruir por efecto Ultimate of Error Es una increíble carta Que en un mazo específico Se puede llegar a usar De que te permite Jugar con las invocaciones Normales Además de ser Una clara referencia A una carta bastante usada En su tiempo Ofrenda final Carta común De los primeros Estructur Allá Por el año 2002 Te recuerdo rápido Que el arte De ofrenda final Fue modificado En su tiempo Por varias razones Dando pie al arte Que conocemos En TSEG Jun Dragonlet Carta reza común Es una carta Que usa El buen Yusefudo Y que surge En el manga De Yu-Gi-Oh 5DS Concretamente En el capítulo 28 Titulado Resonancia El fantasma De los tres ojos Es una carta Que también aparece En el manga Pero esta vez En el capítulo 62 Del manga De Yu-Gi-Oh GX Además Tu oferta Te permite buscar Un monstruo Nivel 10 De tribu de oscuridad Lo cual Le puede abrir Las puertas Para ser usada En algún deck De formato moderno Continuando Con los monstruos Que vieron su origen En el manga Tenemos el arquetipo De el aura blanca Cartas del manga De Yu-Gi-Oh 5D La primera carta La primera carta A mencionar Es White Aura Por Ports Carta de reza Común Es una adición Nueva Y que guarda Similitud En diseño Con sus compañeras Como lo puede ser White Aura Dolphin Carta de reza Secreta De la misma expansión Que el delfín Del puesto anterior Seguimos el recorrido Y es turno A las cartas Que le dan soporte A los monstruos De tipo psíquico Que son Un bonito repaso A los monstruos Antiguos De dicho tipo Que aparecen Desde la época De Yu-Gi-Oh 5DS Primero tenemos El arsenal psíquico Carta de reza Super Y como puedes ver En su arte Aparece El comandante Carta de reza Común Perteneciente A la expansión Del génesis De los duelistas Originalmente lanzada En septiembre De 2008 La siguiente carta Es Emergencia Aport Carta de reza Común Es una contraparte De la clásica Y muy jugada Carta Emergencia Teleport Solo que Esa trampa Nueva Invoca desde Las desterradas Y como puedes ver En su arte Aparece Mindprotect Carta de reza Común De la misma expansión Que el comandante Psíquico Que mencioné antes Este protector De la mente Es el mismo Que también aparece En la clásica Carta de emergencia Del teleport Y uno de los primeros Monstros de tipo Psíquico Mientras que el monstruo Que está Patiando Es Power Injector Carta de reza Común Perteneciente A la expansión Encrucijada Del caos De 2008 También de tipo Psíquico Comenzamos Con la portada Del sobre De las cartas Del arquetipo De Yubel El espíritu Guardián De Jidenyuki Carta directamente Sacada De la era De Yu-Gi-Oh! GX La primera Carta en cuestión Es Spirit of Yubel Carta de reza Que es la reinterpretación De Yubel Que en una rima También salió En reza Super Perteneciente A la expansión Phantom Darnes Por cierto La portada De aquel sobre También fue una Carta Yubel La primera Yubel Fue originalmente Lanzada En febrero De 2008 Una completa Referencia A su primera Versión Pero eso No termina Ya que el castillo Que está en el fondo De la nueva Carta Es una referencia Al episodio 155 De Yu-Gi-Oh! GX Donde La versión Pasada De Yubel Y el príncipe Que portaba El rayo oscuro Vivían En la época Del mito Otra curiosidad De esta carta Es que La pose Que tiene A Yubel Nuevo Es una referencia A la pose Que tiene El espíritu Del héroe Elemental Negos También Carta de reza Super Más referencias Ya que todas Estas cartas Han estado saliendo En super Carta Perteneciente A la expansión Power of Element En agosto De 2022 Que a su vez También es la Reinterpretación Del neos Clásico Hestrider Golem Carta de reza Común Es una reinterpretación De una carta vieja Que tuvo bastante uso Hasta el punto Que el día de hoy Está prohibido El Green Golem Carta de reza Super Perteneciente A la expansión Duelist Pack De James Anderson Originalmente lanzada En enero de 2008 Está inspirado En los hechos Ocurridos En el capítulo 150 De Yubel GX Donde Yubel Controló El Green Golem Original Oriyano Lo atacaba Con la garra Derecha Tal como lo podemos Ver en el arte De la nueva carta Continuando Con las reinterpretaciones De las cartas Que han estado prohibidas Tenemos A Sansara Lotus Carta de reza Super Es la reinterpretación De una carta antigua Llamada Sansara Lotus Carta de reza Común Perteneciente A la expansión Phantom Darnes Que he comentado Anteriormente Esta carta Estuvo prohibida Un tiempo Pero ya hoy día Estalip Tal vez no la recuerdas En el duelo final De Yubel Versus Jaden Yubel Utilizó esta carta Para hacer unos combos Fantasimal Summoning Beast Carta de reza Común Es soporte Para las bestias sagradas Nightmare Pain Carta de reza Super Que muestra A Yubel Con un látigo Esta carta Es una referencia Al episodio De Yu-Gi-Oh! GX Cuando Yubel Combate contra Jaden La mayoría De estas cartas Nuevas Referencian A estos dos duelos De Yubel Contra Gecko O Yubel Contra Jaden Mature Cronica Carta de reza común Es una carta mágica Que es la reinterpretación De una carta vieja De nombre Spell crónica Carta de reza común Perteneciente Igual Que muchas de las anteriores A Phantom Darnes Esta carta Que también fue usada Por Yubel Y dentro del anime De Yu-Gi-Oh! GX Esta carta Tiene un significado especial Ya que representa El deber de Yubel De proteger Al portador De rey supremo Eternal Favorite Es una carta Trampa muy puta Ya que representa Un movimiento especial Entre Yaden y Yubel Es difícil de notar Por las alas de Yubel Podemos observar Que el arte De esta carta Aparece Yaden Siendo abrazado por Yubel En un momento Que pudimos ver En el anime Yubel De Lobby Defender Forever Es la versión final De Yubel Obviamente Tenía que ser Un target De superpolimanización Yubel Con la intención De parecerse A una de las cartas Favoritas de Yaden Usó las alas De su versión De terror encarnado Y la cabeza De su versión De la pesadilla final Para formar Un monstruo fusión Que se asimila Al héroe elemental Alado con llamas Para terminar Con este paseo Por todas las curiosidades De las cartas De esta gran expansión Tengo que decir Que se agregaron Dos arquetipos nuevos Como lo son Los Goblins Y los Atzhe Como son cartas nuevas No tiene mayor misterio Que contar Solo las mostraré juntas Para que las veas Porque Si me pongo a contar Todas esas cartas Nunca terminamos Prefiero enfocar La plática En las cartas Que hacen referencias A cartas más viejas Y poco conocidas ¡Suscríbete al canal!